muy buenas a todos esto es billy games y vamos a jugar a my time at portia vamos allá día de los recuerdos vale aparte del día de los recuerdos y es sábado hay que hacer los minijuegos de mcdonald el arquero de cabello aspirado por lo que nos hemos llevado a la montura ahí está un montón de barras de hierro toca acariciar estos muchachos ya podré hacer la animación más rápida a ver acariciar a ver otro petito no están al 11% este está al 15 o sea los pollitos crecen más rápido 15, 11 y 15 si parece que los pollos crecen más rápido ordenar todo ven al otro depósito de agua tengo, tengo y tengo a ver esto aquí y esto ahora vale ok esto no se entrega vale tenemos que ir hacia la fuga uff muchas cosas me voy a pillar el caballo otra vez que estoy corriendo o no como que no alquiler vale vale fuera a ver misión de las gallinas bueno todo lo mismo de siempre y me regala unos huevos ah si y 500 de experiencia Aldo gracias por el follow bienvenido al canal a ver depósito de agua ¿y esto? intercambio de regalos ¿será aquí? ah Antoine menú de rapaz vale vale da de pasto y hacemos los el minijuego ¿qué es esto? me da un poco ahí a ojo esto claramente y esto de aquí de aquí pues esto y esto y estas gafas pues esto y esto de aquí pues ya está esto se va rápido otras veces cuesta más tenemos 800 puntitos tenemos a Ginis ya a tiro se va a escapar este mes se escapa pero el mes que viene lo pillo vale y todo esto de galería de fotos ¿qué leches es? vía de la memoria interactuar con mint no sé a ver no me quedan misiones no me quedan misiones ¿estos estos que hacen aquí? es genial tener a todo el mundo de estas listas salchichas me vuelvo de hambre nada a ver esto de los fantasmas en teoría será aquí digo yo que para eso lo decoré o no tiene nada que ver de pequeño siempre imaginaba que era invisible durante un tiempo incluso me lo creí hasta que mi maestra me dijo que entregara los deberes comprar un billete por una persona por 100 euros para explorar la cueva encantada sí a ver la cueva encantada guía de la cueva encantada a ver mientras explora la cueva encantada intenta esquivar las trampas para completarla en el menor tiempo posible muestra cuánto tiempo has pasado en la cueva encantada este es el tiempo el número de veces que has caído he esquivado trampas y puedes alquilar la pistola intimidatoria sin coste en la mesa de la primera habitación de la entrada de la cueva devolverla al salir se para que ha activado una trampa algo ocurre apártate una gran cantidad de juguetes inflables caerá a partir de aquí que no te den las garras fantasmales te han atrapado pulsa los botones para huir si hay fantasmas artificiales deambulando por la cueva consigue la medalla fantasma asustándolos con la pistola intimidatoria vale por favor no golpees al personal vale a ver esto esto se puede picar si no lo entiendo a mi si se puede romper las cajas a nivel 1 fantasma me da el fantasma más 2 a esta si le he pillado osea que da igual que los mate yo que que me peguen me da lo mismo con esto me ha dado uno solo y este grande no hace nada no este me dijo es raro osea ya no puedo volver más atrás por lo que parece ahora si pero todo esto no puedo cargar no no nada seguiremos para adelante esto si me da si me deja tontado vale 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 estoy aquí y me llevo el cristal ay me han dado pero que estoy en la cena va esto llega lejos iba sacándome esto es un trampa ah voy a ir o sa o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no sé las veces que se puede hacer. Todas las que quieras. Esto me va a permitir mirar. ¿Esto tiene que tener algún logro? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, puedo volver a hacerlo. Obviamente te va a hacerlo más rápido. Hostia, el tiempo empieza a contar ya. Ah, no me deja. A ver, tengo que intentar matarlos lo más rápido posible. Que no me toquen. Que si no me dejan estuneados. ¿Por qué está esto cerrado? ¿Por qué no lo han matado todos? No, creo que sigue cerrado. O que va cambiando la dirección. También puede ser. O que es por aquí. O que es por aquí. Vamos. Los tres de oro es que no merece la pena. Treinta y siete. Bueno. A ver, ¿qué puedo pillar de regalos? Antes lo he visto, pero no me he fijado. A ver si hay algo interesante. Esto también estaría bien hacerlo. El problema de esto es... Que no sé dónde pillar el ginseng dorado. Esto sí. Ah, tenemos al hombre misterioso. A ver. ¿Qué traes? Lo mismo de siempre. Saco de la suerte. Saco de la suerte. Una vieja reliquia del azar. Todavía no lo venden. Te falta una tienda. Ah, pues por eso es. No sé si he comprado un par de semillas majestas gigantes. Sí, iba a comprarlas. Total. Las que tenía ya han salido. Aquí de pesca de lujo. Esto nada. Y aquí que se puede comprar interesante. A ver, pañuelo. Que da 150 de puntos de salud. Y yo lo que llevo da 235, ¿no? Sí, por ser toda la runic. No te he dicho nada. Ropa en forma de 60 de defensa. Ah, bueno. Pero estos son chapas del torneo de lucha. O sea, de aquí lo que se puede sacar con esto es falolillo. Que esto no me para nada. Esto no me para nada a ninguno. Un juego bailarín. Nada, nada, no te preocupes. No hay nada que... O tengo que pillar esto. Que he mirado el logro. Pero aquí pone... No, encuentro más de 10 insignias de fantasma en un solo evento. Insignia de fantasma. Mediante de fantasma. Se puede ser lo mismo. La oficina del alcalde. No sé si es esto de aquí. Pues... Esto es una mierda. Es una mierda de regalo. Este evento es una castaña. Eh... Dabla del desierto con el ginseng. Y el puerto del desierto está a punto de bloquearse. De 10 chapas. Sí, pero es que el logro no me lo han dado. Quedó 136. Como no sea que me lo den mañana o cuando termine el evento. ¡Adiós! Me ha salido un manzano de uno de estos grandes. ¿Y esto? Quita caballo. Está siempre en medio, hombre. Fruta de patata. Ah, que es en Halloween. Vale. Y en este... Entonces en este evento no hay logro. Me extraña. En el evento anterior sí había. Y si me dice que es el de Halloween. Que será el mes que viene. ¿Esto qué es? Carrera terrestre. Festival de otoño. Y esto de solstice de invierno. ¿Y no es este el de Halloween? Es que como tal no lo pone. Placata cero. Necesitamos más barras de acero dulce. Estoy en el evento de este, del Día de los Recuerdos. El que hay al final del verano. Es hoy. Pues no me salta el logro. O no lo estoy haciendo bien. Acero dulce. Ah, que empieza a las cinco de la tarde. Vale. La cuecita esa no es. Es que tengo muchas barras de bronce ya. 124. Vamos a poner a hacer vidrio. Solo tengo siete. Vamos a dejar una que siga con el bronce. Y vamos a poner dos con vidrio. Pues... ¿Qué puedo hacer hasta entonces? Irme a pescar. A sacar más pasta. De hecho, me voy a ir a la cascada. Y ya que estoy allí, saco salmones. Ah, es sacar 40 chapas en una pasada. A ver si lo veo. Valiente dice. Bueno, estará en ocultos. Esto tendría que darle a... Estadísticas de logros mundiales. ¡Pesca, pesca! Antes he estado pescando. He enviado el pecado especial. El rey. Pues estos que caro. No ponen... Dice que se llama valiente. Valiente... Valiente. Claro, pero aquí no lo pone. No te pone nada en la descripción. No, bueno, me voy. Me voy a intentar hacer el logro. Ya que estoy... Que si no lo hago ahora, lo hago en la siguiente. Que tampoco es un problema, pero... 40 chapas. Pues si yo creo... Si he tenido que sacarlas, tío. 136. Si solo he hecho dos pasadas. Tiene que ser más de 40, eh. Tiene que ser más de 42. Takes una mitad. Tiene que ser más de 46. Ahora, lo haréOOOOOOOOi. Meucht. Ah, y me ha dado. Ay, ¿esto por qué? Está cerrado, tío. Que por otro camino, ¿verdad? Tiene que haber algo que no sabemos de ese logro. ¿Por aquí? Sí. Buah, no me han dado de milagro. ¿Hay alguna manera de esquivar las putas trampas estas que no salten? Como no sea. Que no, que no tiene sentido. Tío, que se acumule, que salga ahí. Así que, cuando pone 23, fantasma o lo que sea. Joder, con la manito. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. No lo sé. Ha recibido medallas de fantasma por 30. Puede ser esto, ¿eh? Me han dado 30 medallas de fantasma. Es decir, tienes que hacerlo de tal forma que te den 40 aquí. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Nono. No lo sé. Tiene que ser eso. No, no lo sé. No lo sé. No, no. No sé. No, no. Tiene que ser sellada. hay alguna manera de no comerse las trampas es la gran pregunta de no activarlas tal vez sea solo por tiempo si yo voy a saco pues es que sea solo por el tiempo es que el puto cansancio del huevo vamos corre 29 medallas de fantasma pues no lo entiendo vamos a intentarlo está ahí rápido pero matándolo todo a ver si esto también cuenta vale, esta puerta está cerrada tiene que ser la de arriba nada nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mira, bonito bug! Es que por más rápido que queráis ¡Aaah! 31 No lo sé Fuera, ¿qué hora es? A las 2 y media Nada, vamos a pescar un ratito Hasta que sean las 7 Y ya miraré cómo se hace ese logro Total Si no lo doy, lo puedo hacer en el día de mañana Por cierto La inspección del gremio de comercio ha concluido Vale ¿Qué llevaba yo aquí? El hacha Vale Pescar Este cabrón Sigue costando, ¿eh? Incluso con la calla buena Bueno, la buena La intermedia Esto es mejor Sietecientos horas Sietecientos horas Sietecientos horas Sietecientos horas Bueno, no lo doy Estoy seguro Bueno, no lo doy Gracias por ver el video. 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 Vale. ¿Por aquí hay una? Ya no. Ya no. Ya han encontrado 10 de 10. 10 de 15. 10 de 15. Va, se ve un haz de luz. Hijo putas. Ahora la última. Ha aparecido más insignia. No. 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 Todo cristo me pega. Quiero subir. Quiero subir. Joder. Joder. Se me han vuelto a pegar. Y a los. Y a los. con los. Con los. Con los. Con los. Con los. Con los. ¿Qué. Con los. Con los. Con los. Con los. Con los. Y a los. Con los. gente inserio hasta mi caballo llamamos a quitar otra chapa posible caballo y esto que brilla aquí foto de grupo vale si me están dando muchísimo tío es una mierda venga queda una me hayan vuelto a dar está la maldita chapa ahí arriba cómo llega ahí arriba no sé me voy a estar de aquí arriba ah que se pasaba por el día vale vale hostia es que voy con 4 tío he llegado a tener 6 o 7 y ahora solo me quedan 4 qué barbaridad si me parece muy bien que me cojas eso yo creo que la chapa hecho en serio no voy a llegar a 10 chapas nunca que me falta el puto la puto escopeta ¿dónde se pilló la escopeta? mira que es un minuto no va a dar tiempo yo creo que se me parece muy bien no va a darles sí conmigo conmigo y lo hago se me hace y ando Que nada más que perder Me perder chapas Míralo, otra vez ¿Quién me ha pegado, tío? ¿Merlin? Qué fuerte me parece Ya no veo ni las chapas ¿Dónde están? Está aquí, mi ala Sí, verdad, la mesa está Sí, pero ahora ya Aparto de 13 segundos Buah Fatal Cuatro solo Mañana no habrá, ¿verdad? Hombre, hay una solución Y es pegarle tiros a los que van primeros Pero va a dar tiempo Pues nada Pues al año que viene Te has escapado He quedado cuarto Fatal, fatal Pero el año que viene lo intentaré hacer mejor Estas son las fotos que salen aquí Pero el tema es que yo estuve por la mañana Pero se ve que era demasiado temprano No sé Si vale para algo Si tiene el ogro Es porque este evento tiene otro detrás que ha terminado Sí, han dicho Sí, han dicho de Levantado para allá A soltar los farolillos y luego ganar cementerio No, no, no Aunque me quiero sacar los logros del juego Aún me queda bastante Y ya era el año que viene El año que viene, sí El año que viene Intentaré hacerlo Y si no lo consigo Pues recargo partida Y ya está Sí, sí Mucho rollo con los farolillos Pero A mí no me deja coger ninguno Encender el farolillo de Kong Min Inicio Ahora sí Farol fantasmal Todos más dos Vale, perfecto Me dejará soltar más, ¿verdad? Ya reconectado Está en el inventario Ah, huevos Toma dos Toma dos Mira, Inger Ya es ocio Ya está, ¿no? No tengo ninguno más Ordenar No O nada Pues Es que si no Tienes que subir reputación aquí De gratis Pues esto no termina Después de esta Puedo hablar con ellos Y regalándole cositas No sé No estará el gato por aquí No, no lo veo Mira Inger Y ya Papá me dijo que resolviste el problema del agua contaminada con sang ¿Qué pasó al final? Cuéntamelo ¿Recuerdas al príncipe de las bandirratas? Resultó que un rey rata parlante Así que Lo he oído todo Te dio miedo caer así en las ruinas Y se ha parecido muy fuerte Me alegro de que lograras salir sin sufrir ningún daño Más 30 Oye Eso está bien Estos son conversaciones instantáneas De nada Esto no es para nada Aquí queda regalos Con el estar de Ubali Bueno pues No sé qué hacer tío Se supone que de aquí Se iban al cementerio No sé La cementerio Bueno Gale ya se va No sé Voy a hacer cama al cementerio A ver O el evento ha terminado ahí Que también puede ser Aquí ni nada Pero si ni nada Me voy a ir a dormir Nada Todo esto se ha acabado Ya son las 2 de la mañana Y ya es tarde Vamos a dejar haciendo más carbón Y repostamos esto Encender el faro Vale ya ha terminado ¿Cuántas barras de hierro tengo? 33 Vale pues cancela esto Y hacemos más hierro dulce Aquí como va esto Aquí estoy haciendo Hierro normal Pues también lo cancelo Acero dulce Y me quedo sin carbón Vamos a quitar de aquí Vamos a hacer 20 Bueno aquí hay 45 Realmente da igual Bueno Reponer Más bronce Y Vamos a reconectar Que esto creo que ya está maduro Sí Cosecha Oh con el caballo Que he pesado Vale Se acabó A dormir Ya vuelven todos Vale Dormir Vale Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego amigos Y si quieres apoyar al canal No olvides comprar tus juegos en instant gaming Sigue el enlace que encontrarás en la descripción No olvides ¿Habes? No olvides